hecho el milagro hecho el milagro realizado en este ciego adelante por favor mi querido pastor marcos capítulo 10 versículos del 46 al 52 amén marcos recuerde que es el evangelio más práctico pone más lo que jesucristo hizo que lo que habló y la palabra clave del evangelio de marcos es la palabra griega eutus que significa inmediatamente leo del capítulo 10 del evangelio de marcos versículos 46 al 52 marcos 10 del 46 al 52 dice la palabra del señor entonces vinieron a jerico y al salir de jerico él y sus discípulos y una gran multitud bartimeo el ciego hijo de timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyó y oyendo que era jesús nazareno comenzó a dar voces y a decir escuche qué palabras más llenas de teología jesús hijo de david llamándole mesías indirectamente ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de david ten misericordia de mí entonces jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa una acción de fe se levantó y vino a jesús respondiendo jesús le dijo qué quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a jesús en el camino gracias señor por tu palabra gracias por este gran ejemplo de fe y de convicción ahora señor como siempre usa tu siervo para que podamos ser edificados consolados y exhortados a través de tu palabra en el nombre de jesús amén y amén gracias mi querido pastor tomamos asiento hermano vamos a aprender con este mensaje que para acercarte al señor jesús y experimentar sus bendiciones espirituales porque es algo que usted debe de entender que el evangelio no consiste en comida ni bebida sino en perdón en salvación en vida eterna y que jesús viene por nosotros le damos un fuerte aplauso al señor esas son bendiciones espirituales que no las va a encontrar en cualquier lado ya vamos a hablar más de ellas pero también usted puede encontrar en el señor jesús un milagro sobrenatural así como este ciego yo he conocido personas que su fe han hecho la diferencia para seguir en esta tierra para obtener ese trabajo para poder este obtener estatus en este país cuántas cosas no se pueden lograr hermanos a través de la fe por eso es necesario que a esa fe pueda se pueda ver reflejada en algún momento de nuestra vida siendo valientes amén siendo valientes dios no bendice cobardes dios no bendice personas que hacen más grande el problema no dios respalda y ayuda a aquellos que en lugar de lamentarse en lugar de tenerle miedo al problema hacen grande a dios eso es muy importante ahora ser valiente ser esforzado porque algunos quieren un dios a domicilio así está muy de moda mandar a pedir comida ya no queremos salir ya no queremos tener una vida demasiado sedentaria hagan comida mujeres sigamos hermanos se necesita ser esforzado se necesita también ser determinado como decía el apóstol Pablo yo sé en quien he creído se necesita tener determinaciones bien claras en nuestra vida de fe y sobre todo esto es vital tener un alto grado de confianza en dios dios sabe cómo lleva su vida amén me gustó antes del pastor se me puso un poquito ahí raro yo yo porque ando más alargante y dice pensaba que ya lo estaba bajando si quisiera bajarlo y hubiera dicho pastor se me baja ya no ando con así no hermano pastor verdad así que él entendió que quizás le estaba diciendo ya estuvo pastor pero me encantó lo que dijo si jesús dijo pasemos al otro lado no se iban a hundir a la mitad entonces es muy importante esa confianza esa confianza que exige o demanda el señor que tengamos en él amén por eso hay situaciones complejas que usted y yo podemos pasar y que pueden cambiar hermano número uno no por el señor por su fe por su fe este hombre era ciego no se dice si era ciego de nacimiento no se sabe porque perdió la vista pero en jesús encontró que un milagro jesús le cambió la vida de mendigo a poder valerse por sí mismo de ciego a poder ver si que le cambió la vida de su fe su fe hermano dos su perseverancia hay cosas que se logran hermano no por capacidad no por inteligencia sino por constancia y esto en el cristianismo así es si usted es fluctuante si usted es una persona que no entiende que el cristianismo es un estilo de vida usted posiblemente solo sea cristiano una temporada sea de aquellos que dicen yo antes iba a la iglesia yo serví en acomodación me llamo Evelyn ¿me entiende? o sea si usted no es perseverante o sea que hay situaciones hay cosas que no le roben su estilo de cristianismo que no le roben su servicio hay que ser perseverante número tres su vida puede cambiar si usted es valiente te denme un amén mujeres aquí yo me quito el sombrero por ustedes porque muchas veces la vida no les ha sonreído les ha ido mal pero Dios les ha dado valentía y han salido adelante y por eso todavía se atreven cuando hay pleitos hay uno las amenaza me voy a ir de la casa nos abren la puerta si son abusivas ahora y por último hermanos que también al final déjeme decirle que Dios aunque usted no lo crea él tiene propósitos a su vida se lo dice alguien que quizás antes se vestía como vago hablaba como vago comía como vago y Dios me convirtió en pastor la oveja negra de la familia o sea no puedo yo decir y si yo era el más bueno en la casa el más religioso el que nunca le di problemas a mi mamá fui lo peor el que más la hizo sufrir el más rebelde el más necio el más lleno de adicciones y de vicios hermano y mire ahora en Cristo soy nueva criatura donde abundó el pecado sobreabundó la gracia mi vida cambió que eso es mi deseo que su vida cambie que realmente usted si es una persona con complejos una persona con temores una persona que le ha ido mal en cualquier cosa con Jesús su vida puede cambiar y este ciego es lo que nos lo dice por eso fíjese desde Nazaret en el norte de Galilea hasta Jericó en el sur de Judea Jesús llenó con su sinnúmero de milagros a Israel que mostraron de manera concluyente su poder absoluto sobre la naturaleza Jesús tiene poder sobre la naturaleza amén o no amén hermanos su poder sobre las enfermedades hace un par de viernes estábamos escuchando un hermoso testimonio diagnostican cáncer y después a la siguiente semana está sana eso solo lo hace el poder de nuestro Señor Jesucristo amén entonces el Señor mostró su poder en la naturaleza en las enfermedades aún en aquel reino demoniaco porque Jesús hermanos solo en el nombre de Él salen los demonios no hay otro nombre dice y a mí me encantan esos principios principios fíjese dice y estas señales le seguirán a los que creen en mí en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios ya ve que los ajos no funcionan no funciona nada de lo que usted ve por la televisión cruz, cruz no hermano cual cruz en el nombre de Jesús se echan los demonios un día una hermana de esas no sé de qué corriente era pero me habló y me dice pastor mire yo siento que en la casa hay un montón de ojos que me observan y si y yo quisiera que vaya a orarme dijo a echar esos demonios fuera y yo fui y solo agarré mi Biblia y cuando me abrió la puerta me dice y solo la Biblia trae quizás quería que llevar un collar de agua no sé a saber y agua bendita le digo yo no mire si solo la Biblia nos trajo aceite me dijo ella quería que le untara todas las paredes hermano por favor la Biblia no dice eso la Biblia dice en mi nombre echarán fuera demonios amén le damos un fuerte aplauso al Señor es que el nombre de Jesús tiene poder entonces tales milagros demostraron de Jesús su Deidad oiga bien los milagros de Jesús demostraron su Deidad por eso es que Jesús todo lo puede y número dos su compasión su compasión Dios se compadece no crea que no pasa desapercibida su condición su necesidad su enfermedad Él camina con nosotros sobre ese dolor sobre esa situación la traducción de Bartimeo donde el prefijo arameo bar significa hijo hijo de por eso es Bartimeo significaría hijo de Timeo los ciegos así como todos aquellos con discapacidad eran despreciados y estaban reducidos a a hacer a andar pidiendo en las calles había una teología de los judíos que para ellos que una persona estuviera enferma que una persona naciera deforme era algún tipo de maldición que triste hermano hay gente que todo se lo atribuye a que usted esté mal con Dios que usted sea pecador si todos somos pecadores amén dice el que está la palabra suya pecador es el pastor con mayor razón si todos somos pecadores pero hay gente que todo se lo atribuye yo que mala suerte tengo no hermano el cristiano no tiene mala suerte el cristiano está en el hueco de la mano de Dios y todo lo que pasa él sabe por qué lo permite no es mala suerte y muchas veces son nuestras malas decisiones así que pase la página con ese hombre y sigue agarre otro sigamos ahora los ciegos hermanos el ciego no percibía las cosas exteriores algo es un sentido tan vital tan importante yo creo que muchas veces los afanes de esta vida verdad nos roban esa bendición de sentirnos afortunados quizás somos bien contradictorios que cuando ya no tenemos las cosas o nos fallan empezamos a valorarlas o a extrañarlas siéntase bendecido que hoy usted tiene la oportunidad de poder ver siéntase bendecido si hoy usted tiene la oportunidad a las 4 de la tarde no sé a qué hora es la hora de su café y todavía puede comerse una semita alta mieluda artesela con gusto hermano porque llegará un día que ya no se la va a comer ¿verdad? afortunado no sé usted cuando abre la puerta de su casa y tiene una cama hermano siéntase afortunado pero el afán verdad nos distancia de lo bendecido que estamos espiritualmente y de alguna manera mejor que otros eso debería de convertirnos en tener un corazón de gratitud ahora imagínese este pobre ciego mendigaba es a tener que estar pidiendo tener que depender de la bondad de la gente no sé si a usted le pasa pero muchas veces uno no sé cuántos ya no manejan billetes solo son dinero plástico que ya está con el teléfono nos pone la cara ahí y a tu y a uno le dice al hombre no tenés Apple Pay para poner no no tienen todavía pero ya van a tener ya van a ver van adelante para no trabajar y quitarnos nuestro dinerito pero bueno es bien tremendo cuando las personas tienen necesidad y tal vez digamos a quien le piden no tienen la voluntad o no andan no sé es bien duro y aquellos que hemos pasado por ahí quizás por la penosa por la vergüenza de decir présteme cree que no tiene voy a molestar al amigo voy a molestar a mi familiar yo no sé si usted es de eso pero yo no sirvo para pedir hermano y un amén usted se iba que bueno lo felicito pero es bien difícil es bien difícil y este hombre se ponía quiero pensar verdad por la misma necesidad lo obligaba a ponerse ahí pero pero con Jesús que este quisiera poner siempre el dedo en el renglón este con Jesús su vida cambió ahora por eso quite esa ceguedad y ponga su vida su necesidad su enfermedad su problema con sus hijos su falta de empleo ponga cualquier cosa que si Jesús obró un milagro en ese ciego también en usted y en mí puede seguir obrando porque él es el mismo de ayer de hoy y de siempre amén entonces vamos a ver ciertos principios basados en la fe de este hombre porque al final me encanta lo que le dijo Jesús hermanos le dice respondiendo Jesús en el 52 Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista mire enseguida recobró la vista un milagro un milagro donde el hombre no pudo la medicina no pudo pero Jesús sí Jesús sí porque Jesús todo lo puede el problema es cómo está con su fe vamos a ver entonces el desarrollo hermanos del mensaje para que tu vida cambie para bien con el Señor Jesús va a ser necesario realizar varios principios obtener varios principios mire en el capítulo 10 del versículo 47 lo que dice oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús ese era su nombre que el ángel le dijo a María que le pusiera pero él de alguna manera era el Mesías y por ser el Mesías le dice hijo de David ten misericordia de mí esa palabra hijo de David era un título mesiánico hermanos común usado únicamente en los evangelios sinópticos el Señor dice por ejemplo en Marcos 6 13 viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre quien dice la gente porque ya vamos a ver el primer principio hermanos si este ciego le dijo a Jesús hijo de David tú eres el Mesías en primer lugar hermanos para que tu vida cambie es necesario tener un concepto claro quien es Jesús amén si usted no tiene claro quien es Jesús definitivamente su vida nunca va a cambiar porque el problema no es él el problema muchas veces somos nosotros el evangelio funciona Jesús siempre tiene poder para orar pero muchos no entendemos quien es Jesús y por eso él pregunta quien dicen los hombres que es el hijo del hombre y ellos dijeron unos Juan el Bautista y no que ya había muerto es que hay gente que cree que uno reencarna amén y aquellos que son de esa teoría cuando hay una mosca en la casa y usted la va a matar no, no, no no la mates puede ser tu tía ahí y a usted le pone un platico vaya tu tía no quiere comer y ahí le pone un poquito de comida ¿verdad? porque hay gente que según ellos las personas reencarnan no hermano escrito está que el hombre muera una sola vez y para aquellos que no recibieron a Cristo van a resucitar en el juicio del gran trono blanco y se le va a mostrar todas las oportunidades por eso dijo el Señor no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos no todos por eso ellos le dijeron uno es Juan el Bautista otros Elías el profeta ha venido otros Jeremías y ellos hermanos ya pasaron su tiempo y algunos o algunos de los profetas mire hablando de todos menos quien era el y esto es lo que quisiera que ya para nosotros los creyentes y él les dijo y vosotros quien decís que soy yo esta es la respuesta o esta es la pregunta a la cual nosotros también tenemos que tener claro quien es él respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo si tú eres el ungido el salvador de Israel amén tú eres el ungido el que tenía que venir de los lomos de David tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ahora quiero que entienda cuando ese hijo de Dios lo vamos a decir otra vez hasta la saciedad que nosotros creemos en un solo Dios no entre dioses amén un solo Dios yo sé que usted para las matemáticas fue mal pero ojalá que para esto me lo comprenda siempre andaba copiando usted si un solo Dios pero él se manifiesta en tres personas en el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo pero es uno solo si es uno solo por eso le dice el Hijo del Dios viviente entonces respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás ahora si para usted Jesús es el ungido es el Mesías porque en estos tiempos allá en Israel la mayoría de judíos no creen que Jesús es el Cristo no hermanos y si usted juega a quererles presentar el plan de la salvación les zampan una pedrada o sea son bien testarudos y por eso no su vida siguen siendo las mismas podrán tener dinero podrán tener ese pedacito de tierra pero siguen de rebeldes con Dios si y por eso les pasa lo que les pasa hermano por la dureza de su corazón entonces su vida puede cambiar si usted tiene un concepto claro porque ahora metámonos a nosotros si está bien verdad Jesús puede ser tu sanador Jesús puede ser tu proveedor cualquier cosa pero pero eso todo eso que usted necesita es secundario lo importante es que te salve de las llamas del infierno eso es lo más importante entonces necesitamos que sea nuestro salvador de nuestras almas solo él te puede salvar no te salva la religión no te salvan tus obras no te salva nada el único que te puede salvar es Cristo te es necesario nacer de nuevo y dos necesitamos hermanos hacerlo nuestro Señor y para ello ya nos haga lo que usted quiera haga la voluntad del padre porque muchas veces habrán circunstancias donde usted va a querer hacer su voluntad hagamos un ensayo vea el que está a la par suya usted cree que es enojado o es contento si es centroamericano no es enojado no es enojado es otra categoría si verdad y esa esa parte a muchos nos hace estragos en la vida nos nos echa a perder buenas relaciones buenos trabajos bueno lo que usted quiera pero cuando ya Jesús es nuestro Señor no es que no nos vamos a enojar pero el Espíritu Santo nos va a controlar denme un amén mujeres ustedes no son el Espíritu Santo y ustedes no quieren controlar a nosotros mejor sigamos mire entonces para que tu vida cambie le digo todo esto porque nosotros vemos mucha gente que ahí pasa y usted dice mire pastor y porque la vida de esta persona no cambia porque él no cambia porque él no deja porque no es que sabe por qué porque tiene un concepto no tiene un concepto equivocado de Jesús solo quiere hacerlo su Señor su Salvador pero no su Señor y hay personas hermanos que perdóneme vivimos una doble moral cristiana y esa cual es pastor mire si aquí en cuatro paredes yo a todos les veo oriolas fíjese ay que lindo mire hasta alas le veo a usted ve aquí veo cachos ay sigamos hermano y aquí levantamos manos santas y aquí mire aquí no se nos salen las malas palabras aquí nadie escucha balboni nadie mire que lindo que bonito verdad aquí y en la casa aquí y en la escuela aquí y en el trabajo por eso dice el dicho cara vemos hermano del taber de Hollywood no sabemos sigamos entonces tener un concepto claro quien es Jesús él es el Mesías el que esperaba Israel ya vino nosotros no lo seguimos bueno ahora nosotros estamos esperando que venga por su iglesia pero para nosotros ya vino ellos siguen todavía esperando que venga aquel no él ya no va a venir como siervo va a venir como rey de reyes pero perdieron eso por sus vidas fueran diferentes por eso mis amados muchos damos fe que nuestra vida ha cambiado para bien ¿por qué? porque tenemos un concepto claro quien es Jesús en nuestras vidas y la gente dice ¿verdad? mira te has hecho triste mira y te han dicho que cambié que te quité que te pongas no le hemos dado a Jesús el trono que se merece en nuestras vidas en segundo lugar hermanos para que tu vida cambie con el Señor miren el versículo 47 y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David y me quiero quedar en la segunda en la última parte ten misericordia de mí ten misericordia de mí en segundo lugar para que tu vida cambie tenemos que ser como este ciego hermanos supo pedirle ayuda amén mire es que aquí hay dos problemas me voy a comenzar primero con el primero es que muchos somos bien orgullosos amén y dos dos el número dos es que no sabemos aceptar o reconocer que nos equivocamos dos cosas hermanos el orgullo denme un amén hombres no sé si solo a mí me ha pasado pero que duro es darle la razón a la mujer eso es lo más doloroso no sé cuántos son del salvador decirle a la mujer tenía razón ay hermanos si uno hasta amarga siente la boca decirle eso pero no sé hay veces las cosas que nos dicen cabal salen como dicen pero nosotros no les damos la razón y dos nos pasa como aquellos que decimos no si yo soy bebedor social no usted es un alcohólico no si yo solo los fines de semana tomo usted es un alcohólico hablemos las cosas las debilidades que no se ven verdad muchos acá tienen debilidades con las mujeres es un amén ya ve hipócritas ya ve ya está cerrando las puertas ya fue mire el hermano debilidades y no buscamos ayuda no buscamos su ayuda mentira aquí venimos leemos la biblia y todo pero no buscamos la ayuda sabe esta mire me gusta esto no nos ponemos como barro en las manos del alfarero si usted es un neurótico si usted tiene adicción al cigarro usted diga señor ayúdeme no nosotros no hay gente allá afuera que dice cuando yo deje de tomar voy a buscar la iglesia es al revés busca inmediatamente la ayuda de Jesús para que no se te complique más la vida es al revés así que deje de pretender querer resolver usted su vida pídale ayuda a Dios yo no sé cuántos acá ya ha entendido usted esta expresión metí la pata usted metió las dos sigamos mire Dios lo puede sacar Dios le puede ayudar pero deje de pretender que usted es absoluto y que usted puede hacer con su vida lo que usted quiere pídale ayuda al Señor mire créamelo muchos de acá necesitamos que el Espíritu Santo haga de nosotros una nueva versión porque si usted no se sabe controlar usted no le va a durar los trabajos no le va a durar la mujer no le va a durar el marido no le va a durar nada ahí va a andar cantando sola con mi soledad no quiere aceptar no quiere reconocer siempre tiene una justificación este hombre ten misericordia de mí compadécete de mi condición porque según la teología judía hermanos una ceguera era una maldición de Dios sobre él por su pecado al pedir misericordia una bondad inmerecida el ciego reconoció que era un pecador esta es la parte que le digo yo que a muchos les cuesta hermanos todos somos pecadores todos todos somos pecadores por eso no podemos ver de menos a alguien que peca diferente que nosotros hay pecados que si se ven y hay otros que solo tú los conoces y Dios que te observa y eres bien valiente para condenar a aquellos y dice y Dios en los secretos este mi hijo payaso algunos hermanos por eso su orgullo no los hace buscar ayuda su orgullo de mi mamá y mujeres y usted tiene un marido orgulloso denle en agua a la hermanita por favor ah va ya tomó denle en más agua por favor hermanos el orgullo el orgullo a nosotros nos distancia dejemos de los hijos nosotros los padres también hay veces somos orgullosos y nos distanciamos de los hijos y decimos no si yo soy mamá yo soy su papá y si quiere que me llames y la Biblia dice que hay que honrar pero también dice que nosotros no debemos de ser orgullosos y necesitamos la ayuda del Señor volvería a decir para que haga una nueva versión de nosotros amén hermanos bueno no le entra orgulloso bueno mi deber es enseñarme algunos por no buscar ayuda a tiempo fracasan no sé si usted yo ya me he visto ahí hermanos en un momento donde dije lo llevé demasiado lejos esto no busqué la ayuda a tiempo porque hay hay cosas hermanos que van a tener consecuencias en su vida que le van a durar para toda la vida porque al principio estaba fácil se la voy a poner así porque yo sé que ya tiene hambre y por eso tiene sueño mire hace años me acuerdo yo me habló una mi hermana cuántos han tenido tarjetas de crédito cuántos las han topado retopado gloria a Dios entonces me habló una mi hermana hermano me dice mira yo quería pedirte tu ayuda y qué te pasó tengo topado una tarjeta hermana le digo yo bueno ve ahí entonces le digo mira y cuánto debe yo según yo unos 500 pesos 3.500 yo quería ver que vos me ayudara me dijo porque vos sos el hermano a quien más quiero empezando a echarme flores para que le soltara billete y le dije mira hermana te quiero hacer una pregunta le dije cuánto de cuánto comenzó la deuda ay hermano de 50 dólares fíjate qué barato nos hubiera salido si en lugar de esperar tanto tiempo me hubiera llamado hace antes 50 dólares le hubiéramos puesto ahora son 3.500 pues así hay muchos por no buscar la ayuda a tiempo en Dios por no ceder en algunas cosas su vida sigue complicándose quiere que le dé un ejemplo usted tiene muchas raíces de amargura cuántos conocen el árbol secuoya sabe que ese árbol tiene por característica que la raíz no deja de crecer hasta que encuentra fuentes de agua y pueden tener hasta kilómetros las raíces así que ya no le diga hermano al que está la par suya hoy dígale secuoya por favor por no pedir ayuda al señor a tiempo hay gente que ahorita está en la cárcel hermano por no dejar la movida a tiempo hay gente que se le fue a la mujer por no comportarse como se debe a tiempo habemos hombres solteros porque no nos sale nada sigamos hermano mire si busque la ayuda en Dios se la merezca o no es de eso se trata la misericordia la misericordia no es por méritos señor la regué señor me adelanté señor me enredé pero mire David sabía dice al final en ese salmo 32 52 que dice bienaventurado aquel varón cuyo Dios no lo inculpa de pecado ahí podemos estar usted y yo también hermano pero sepa pedir ayuda sepa pedir ayuda no sea de los que buscan al señor como última alternativa sino como la primera a muchos nos pasa a muchos nos pasa nunca ha tenido usted necesidad económica y que le ha llamado a aquellos que dicen que son nuestros amigos nuestros uño y mugre que si usted se tira un barranco él también se tira cosas así pues yo estaba pasando por un momento difícil y me acordé de esos amigos y le llamé al primero y me dijo ay como quisiera ayudarte me dijo pero yo también tengo una deuda peor que la tuya y ahí me acordé de un hermano le voy a hablar a este porque este si callate hermano me dijo y cuánto debes tanto yo debo el doble me dijo me impactó tanto que le dije ay si consigo algo después te voy a dar un poquito yo también y de repente le hablé a aquellos que dicen que son hermanos en Cristo pero solo para ir a comer pero para prestar nada mire sigamos entonces le dije nada y me pudo y yo le me fui a orar y le digo Dios que pasa porque tanta puerta cerrada y sabe lo que me dijo yo te las he cerrado para que entendas que yo no soy tu última alternativa debo de ser tu única alternativa entonces eso me lleva a depender de Dios y es algo que a él le agrada que usted no ponga la confianza en el doctor que no ponga la confianza en el abogado que no ponga la confianza en su marido menos que ponga su confianza solo en Jesús que no ponga la confianza en los pastores aunque seamos bonitos y todo pero también pecamos de vez en cuando sigamos hermanos saber quien digo amén sigamos número tres hermanos para que tu vida cambie para bien con el Señor hemos dicho en primer lugar que tienes que tener un concepto claro quien es el número dos tienes que aprender a saber pedir ayuda número tres no permitir que nadie te impida tu acercamiento a él mire dice y muchos le reprendían para que se callase deme un amén mujeres ustedes son de las que hablan bastante gracias por la sinceridad y que el marido le dice ya callate hombre y usted como toda sumisa que le dice pues no me callo quien dijo amén va a quedar sola hermano vamos a ver mire le reprendía eh callate hombre hijo de David callate callate hombre muy fuerte hablas muy fuerte gritás y el digo ay disculpe no mire más gritó este creo que era aliada de las mujeres entonces en ocasiones mis amados tu acercamiento a Dios el enemigo puede usar personas para distanciarte en ocasiones así como estos a este hombre esos que lo callaron claro no estaban en los zapatos de la ceguedad de este no tenían la necesidad de este en lugar de decir hey aquí hay un ciego pobrecito ayúdenos díganle a Jesús porque no sé a qué distancia está no qué dijeron qué le dijeron al ciego callate hombre en ocasiones hermano el enemigo puede usar para distanciarte circunstancias hay algo que yo quisiera que usted nunca pierda el interés de orar de leer su biblia y congregarse y de estas tres he visto que muchos dicen no si Dios yo leo su palabra yo oro y comienzan a justificar y decir Dios está en todas partes una verdad sacada de su contexto para su haraganería yo no necesito congregarme y tiene razón pero el cristianismo es un estilo de vida y la biblia dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre entonces a mí hermanos una de las cosas que me da mucho temor y que no quisiera pasar por ahí es perderle el sabor la alegría el entusiasmo de congregarme porque hay hermanos que se me enfrían y ay pastor no tengo ganitas ah pues ojalá el señor te mande una previta para que te dengan notas porque los que tienen hay veces una gran prueba viera que espirituales se ponen hermano viera que espirituales quisiera que hubieran culto ocho días a la semana no siete quisieran agregarle un día más entonces no permitas que nadie te impida tu acercamiento a Dios por eso en ocasiones hermanos los religiosos complican el amor y la gracia de Cristo a veces el religioso complica complica el amor y la gracia del señor por eso yo quiero que usted en su vida como cristiano va a necesitar varias cosas para que nadie lo aparte número uno enfóquese solo en Cristo quiero que usted cuando asista a la iglesia su mirada sea solo en Cristo porque muchas veces el enemigo usa momentos circunstancias difíciles yo me acuerdo que yo tenía un compañero misionero que su hijo mordía fíjese lo llevaban a escuela bíblica y le decían mire hermano su hijo mordió a cuatro no y tenía complejo el chucho el niño y entonces de repente le dijo ah pues quizás ya no voy a venir a la iglesia no yo no le estoy diciendo con ese sentido sino que no sé por qué muerde y le dijo es que yo quizás también pero mi punto es que muchas veces el enemigo puede usar circunstancias yo me acuerdo en la primera misión que abrimos ese Edwin no dejaba de dar clase lloraba que quería estar conmigo y yo quiero estar con mi papá y gritaba mire le digo yo quizás ya vamos mejor para no ser gravosos vamos a dejar de venir mire que bruto lo que uno dice y lo puse en oración y lo puse en oración y le digo señor mira calma a este niño te acordás de Brandon Emily Frank también ah si estos han sido unos angelitos en escuela bíblica pero por eso le digo hermano circunstancias donde el enemigo lo va a querer desanimar mira en la iglesia no te quieren los niños en la iglesia no te quiere el pastor cosas que pasan por eso se necesita saber en quien hemos puesto la mirada para que nadie lo aparte de su acercamiento con el señor se necesita convicción para que nadie lo aparte del señor se necesita paciencia amén todos necesitamos tenernos paciencia así que diga el que está la paz suya en algún momento de la vida voy a tener que tener paciencia contigo dígale te voy a tener paciencia al de atrás paciencia al de adelante no porque él es un santo sigamos miren y por último mi hermano para que nadie lo aparte de los caminos del señor se necesita amor por él miren las palabras de Jesús señor bien fuerte tu mensaje hay gente que ya no nos sigue quieren irse ustedes váyanse también que práctico el señor y sale pero el señor a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna ese es el amor por él nada hermano de lo que usted quiera hacer o pretender en el evangelio funciona sin amor el amor es la esencia por eso usted está aquí por amor al señor cuando ve esos esos videos de lo que sufrió cuando entiende lo paciente que Dios ha sido con usted el amor que usted dice no puedo yo devolverle ser simple a lo que Dios ha hecho por mí no se puede así que hermanos en tercer lugar para que su vida cambie no permita que nadie lo distancie de ese deseo que usted tiene de buscar más de Dios no permita no quiero que el día de mañana usted me diga no pastor yo ya no voy porque aquel hermano yo no lo puedo ni ver cierre los ojos cuando él vaya pasando hombre y todo tiene solución amén mire pastor cuando lo veo digo allá van mis 30 pesos mire robemos de los zapatos me vendamos todo tiene solución por favor y en cuarto lugar para casi ir terminando mil versículos 10 49 entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo ten confianza levántate este ciego estaba en el camino este ciego empezó a gritar se empezó a desplazar eran dos verdad pero vamos a enfocarnos en Bartimeo no sé cuál era la distancia pero le aseguro que no lo llevaba nadie hacia Jesús él iba gritando como loco él iba buscando así que mis amados en tercer lugar en cuarto lugar para que tu vida cambie con el Señor Jesús tienes que saber que ningún esfuerzo que hagas por el Señor vas a desapercibir por la cara que usted tiene ahorita yo sé que ya se le fue la juventud y por qué porque ahí me está viendo ya mire que si no comes se me va a desmayar muchos quizás no hemos tenido una buena semana quizás ha habido una semana cansada muchos en ocasiones aunque no lo crean no hemos tenido ni para ponerle combustible al carro no hemos tenido casi dijimos ay yo voy a deslizar la tarjeta ¿verdad? muchos decimos en mi caso pues como pastor los pastores no como le voy a pedir esto le dicen si en antes pagamos bueno vamos a tratar de apretarnos lo más que pueda vamos a seguir como con cuerpo de chucho finca pero no importa comiendo salteadito ¿usted cree que Dios pasa desapercibido lo que usted hace? no hermano hermanos aquí que vienen desvelados a servir desvelados a congregarse hermanos que de repente mira compremos un solo almuerzo y comamos entre los tres así nos sirve para la dieta gran casaca que se da uno ¿verdad? que bonito ¿usted cree que todo eso pasa desapercibido? no hermano no pasa nada desapercibido porque cuando vio todo el cuadro de Jesús dijo ey mándenme la llamar ahí venía su bendición así que yo le quiero decir que ya va a venir su turno cuando Jesús alimentó a los más de cinco mil dice que todos comieron porque la bendición de Jesús alcanza para todos ya va a venir su turno ya va a venir el tiempo de su cosecha ninguna temporada es para siempre mire ya se va a ir el invierno no deja de llover pero ya se fue el invierno amén amén hermanos nunca es que se vea el frío pero y además no hizo dieta y cuando venga verano no es bikini hay que cambiar por otro pero sigamos mire ya va a venir su tiempo de cosecha espérese lo que usted sembró con lágrimas en su momento dice la palabra que lo va a cosechar con regocijo ya va a ver no su condición yo lo he vivido y he visto en muchos hermanos que hemos pasado por situaciones humillantes de escasez enfermedad no ha sido para siempre solamente ha sido una temporada y de aprendizaje de dependencia en el señor de paciencia de conformidad pero vienen los tiempos de cosecha y cuando Dios le bendiga van a pasar dos cosas nos vamos a regocijar y le van a abundar los envidiosos pero ellos que coman chucho sigamos mire y por último ya va a venir su tiempo de honra ya va a venir su tiempo espérese tenga paciencia porque nada de lo que usted haga por el señor pasa desapercibido por él amén y por último quizás quiero terminar con esto hermano para que su vida cambie en su vida y mi vida es necesario que confiemos en él en todo momento esas fueron las palabras que le dijeron ten confianza tenga confianza su problema y mi problema su necesidad y mi necesidad el señor con una palabra a este ciego no lo tocó como anteriormente hizo con otros le dijo tu fe te ha salvado vete le dijo y enseguida dice recobró la vista el que tenga oídos para oír que oiga démosle un fuerte aplauso al señor vamos a orar señor te damos las gracias por la vida de fe de este ciego el cual señor empezó bien porque te dio el título que tú te mereces y eres el mesías el cristo el ungido el hijo de david el que venía a libertar a israel el que nos libertó del pecado de la esclavitud del pecado y nos ha dado libertad nos ha dado perdón salvación y una nueva relación con dios padre pero este ciego pidió supo pedir tu ayuda porque algunos seguimos de orgullosos seguimos señor no queremos no queremos aceptar que nuestras malas decisiones nos llevaron al fracaso y no buscamos tu misericordia y tu perdón como este hombre señor en el nombre de jesús hemos aprendido que nuestra vida puede cambiar pero si estamos dispuestos a que nadie se interponga en nuestro acercamiento a ti señor muchas veces usted va a librar batallas con su familia con su pareja con sus hijos de todo tipo hermano pero no permita que nadie lo distancie de su vida de fe por eso va a necesitar que se enfoque que tenga convicción que tenga paciencia y que sobre todo tenga amor por el señor y no olvide que nada de lo que usted hace por el señor pasa en vano usted está invirtiendo en la vida espiritual de sus hijos usted está invirtiendo en su vida espiritual en los cambios que ya vendrán porque ya llegará su turno ya vendrá el tiempo de su cosecha ya vendrá el tiempo de su honra así que confíe confíe espere llénese de esperanza ahora queremos hablar al amigo aquel que no conoce de Jesús no sé quién es él para usted pero para nosotros como hemos dicho es el hijo de Dios el Mesías esperado por Israel el que vino a esta tierra a morir por mis pecados y los suyos el que resucitó entre los muertos y que nadie puede ir al cielo si no es a través de Cristo si usted nunca ha recibido a Jesús y se muere lastimosamente su destino es el infierno pero si usted toma la decisión de abrir su corazón a Jesús usted va a tener perdón de pecados usted va a tener salvación y vida eterna en el cielo habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús voy a hacer una oración para los amigos tal vez habrá alguien que está a la distancia detrás de una cámara no podemos dejar de hacer este llamamiento para su vida repita después de mí Señor Jesús en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados reconozco que tú eres el Hijo de Dios el Mesías esperado por Israel el que murió en esa cruz por todos mis pecados pasados presentes y aún los que me son ocultos en el mañana creo que tú moriste en la cruz pero que también resucitaste al tercer día ahora creo Jesús también que el día que yo muera ahora que te he dado mi vida y mi alma seré resucitado para ser llevado al cielo en Cristo Jesús mi Salvador amén y amén